Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Estamos en un sitio diferente, chicas. Totalmente diferente. Bueno, vamos a hacer lo que podamos, ¿ok? Porque la verdad es que no tengo todo lo que tengo en casa. No sé cuánto me va a durar el Wi-Fi, no sé cómo se va a comportar la compu, no sé. Tengamos paciencia y arranquemos cuando arranquemos. Hola Eli, buenas tardes. Por lo menos buena vista van a tener. No me necesitan ver a mí, pueden mirar hacia afuera. Pero van a escuchar de fondo el viento, porque yo estoy en un tercer piso y el viento es impresionante. Chillan todas las ventanas acá. Es muy loco. Pero bueno, yo soy muy, pero muy responsable, como quien diría. Y tranquilamente podría haber anulado el aula de hoy y haber quedado sin darla. Pero me parece que cuando uno se compromete en hacer un trabajo, cuando uno toma la responsabilidad de enseñar, a mí me salió el viaje así de repente, listo, ¿qué hice? Me cargué la máquina, me traje los papeles del bloque, avancé todo lo que pude con el bloque en casa y acá estamos. Hoy a la mañana me puse a terminar de hacer los cortes que tenía que hacer y las uniones y en el medio del trabajo se me rompió la aguja. No traje aguja, déjame por esto. Por lo cual lo que yo les iba a mostrar que íbamos a coser en vivo, lo van a tener que imaginar, chicas. Igual es algo bastante sencillo, quédense tranquilas, no hay problema. Vamos a hacer todo el paso a paso con el bloque. Está todo muy detallado. Yo ahora cuando termine el vivo, voy a poner el PDF en la descripción del vivo. La verdad que como estoy sin compu, sin nada, es mucho más difícil llenar todos los campos. Pero quédense tranquilas, voy a poner el PDF. Voy a poner también el PDF dentro del grupo de Telegram generadoras, así que si no lo pueden encontrar por un lado, lo encuentran por el otro. Bueno, voy a darles vuelta un toquecito para que vean y después voy a poner la cámara. Sí me traje mi abinículo grande para tenerlas colgadas arriba para hacer el paso a paso. Pero les voy a mostrar un poquito del mar, aunque sea desde acá arriba, sin tanto viento, porque la verdad es que hay mucho viento hoy. Esperen que las voy a acercar un poquito. Voy a dar vuelta la cámara. Miren. Hoy a la mañana se había puesto muy feo, muy, muy feo. Todo eso negro que se ve arriba es todo frío. Y la verdad es que normalmente acá, durante el invierno, no hace tanto, tanto, tanto frío. Pero hoy es impresionante. Tengo las ventanas de los dos lados. ¿Ven todo lo oscuro que se ve? Todo lo oscuro que se ve del cielo es todo frío. Todo, todo frío. Hoy a la mañana amanecimos con 3 grados. Después se largó a llover y se puso espantoso. Se puso muy, 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 muy feo. Y ahora se ve que el viento sur, tenemos viento sur. Pasó el viento sur y limpió un poquito y nos dejó un poquito de sol, que por lo menos sube un poquito a la temperatura. No mucho, pero un poquito a la temperatura. Y acá estoy con mi mate, con la máquina y la máquina sin aguja. Así que bueno, pero les traje todo el paso a paso, así que no creo que tengamos problemas. Esperen que voy a poner el soporte acá arriba. Ya las dejo acá. Tengamos un poquito de paciencia hoy porque, no sé, no tengo cómo leerlas. Así que las preguntas, guárdenlas para el final porque no tengo cómo leerlas, porque no tengo la compu. Entonces todos los comentarios van a quedar en el teléfono. Yo tengo el teléfono arriba. Bueno, a ver. Hoy vamos a seguir con nuestro proyecto del pie de cama, del quilting bloque a bloque. El bloque que vamos a hacer hoy es este que tenemos acá. Yo después les voy a dejar el PDF. En el PDF van a tener todas las medidas. Les vuelvo a decir, en el que ustedes van a tener, van a tener el recortecito acá para seguir haciendo como hicimos todo el soporte de ir completando. Justo el último. En este que les voy a dejar a ustedes, les va a tener acá en el rinconcito, el cuadradito para que ustedes vayan pegando en su soporte. Ya estamos con el bloque 5, que en realidad es el bloque 4, porque el que estamos aprendiendo, el que hicimos de base del Flying Geass, yo no lo voy a computar. Entonces ya estamos por el bloque número 4. ¿Qué es lo que hicimos hasta ahora? Ahora, hicimos nuestro bloque de el Flying Geass, que va a ser el que va a ser de nuestra base. Hicimos el Rail Fence. Hicimos la Estrella del Norte, que hicimos la clase pasada. Y hoy vamos a hacer, ya casi les estoy adelantando. Hoy vamos a hacer el bloque de Jacob Leader o Escalera de Jacob. Como les conté la semana pasada, la Escalera de Jacob es un bloque religioso. Mañana, cuando tengamos nuestro encuentro con André, André nos va a contar la historia de este bloque religioso y del bloque del Star que hicimos la semana pasada. La verdad es que fue súper simple, la verdad es que las que vienen haciendo el juego con nosotros se dieron cuenta que son todos bloques bastante sencillos. Hemos decidido con André no poner bloques muy trabajados porque la idea es que toda principiante lo pueda hacer. Entonces, nuestro bloque de hoy es la Escalera de Jacobo, que si lo ven es hiper, súper, re fácil. Eso se las voy a acercar más para que lo vean. Aparte, así las puedo leer. Tienen que acomodo. Disculpen las despreligidades, pero la verdad es que al no estar yo en casa, está compleja la cosa. Bueno, a ver, voy a agarrar el agilome para que hagamos todo el trabajo. Miren, voy a hacer una maldad. Así todas entienden cómo viene el tema de hacer el bloque. Si miramos el bloque, tenemos cuadrados y tenemos medios triángulos. Listo. Todas las que son principiantes lo pueden hacer. Tiene dos lecturas este bloque. Yo se los dejé como viene del bloque original, con la lectura de la grilla de seis cuadrículas, seis por seis. Pero tiene otra lectura. ¿Y por qué les digo que tiene otra lectura? Nosotros, en este caso, haríamos bloques de four patch o cuatro parches, que son los bloques más básicos, más principales del patch, son los que primero se aprenden. Y después, por lo que vamos viendo, tenemos medios triángulos. Pero si nosotros alejamos un poco la vista y lo miramos de lejos, en realidad nosotros podemos pensar que un bloque es un four patch, una pieza es un four patch, y en vez de poner un cuadrado liso natural, un cuadrado liso verde y medio y medio, nosotros podemos convertir este pedazo en un parche solo de medio y medio. No sé si es que lo van a entender, entonces se los traje acá para que lo entiendan. Yo tranquilamente podría hacer un bloque liso con otro bloque liso y dos bloques de medio triángulo. ¿Por qué? Si yo miro el proyecto, yo tengo cuadrícula de seis, entonces iría leyendo todas las cuadrículas, tengo uno liso, uno liso, uno liso, un medio triángulo, uno liso y uno liso. Hay gente que cose así, como normalmente les digo siempre que cosan, pero lo más lindo de esto es a veces alejar la vista y mirar. Yo acá tengo un four patch, acá tengo el mismo four patch girado, y esto, que son cuatro bloques también, yo lo puedo simplificar haciendo. En vez de este bloque, hacer este bloque. ¿Se entiende? En vez de hacerlo así con cuatro, hacerlo así solo con uno. Esto era lo que yo estaba cosiendo hoy cuando se me rompió la aguja. La idea era mostrarles las dos opciones, pero me parece que se entiende bastante bien. En vez de buscar una cuadrícula, pensar que mi cuadrícula es una cuadrícula de seis, yo reemplazo y hago cuadrícula de tres, y esto, en vez de ser cuatro bloques, cuatro parches, yo lo convierto en un solo parche. Es mucho más sencillo, hay que saber calcular, obviamente, yo en el que a ustedes les va a quedar, tienen los dos cálculos, en el mío solamente tengo el de centímetros, perdón, el de los bloques pequeños, pero en el que yo les voy a dejar a ustedes, ya lo tienen. Y lo lindo de esto es que, si ustedes preparan los parches, preparan los parches, los medios, así, bloques de four patch, y los de medio parche, y se ponen a jugar, vieron que siempre les digo, jueguen con los bloques, búsquenles otras opciones, otras posibilidades. Este bloque da para jugar un montón, y se pueden hacer muchísimos diseños, con medios, triángulos, y four patch, muchísimos. Yo después de que termine el vivo, mañana, cuando ya esté de regreso en mi taller, les voy a subir a mi canal de Facebook, a mi fanpage, que yo tengo un PDF, con siete u ocho posibilidades, de cómo pueden jugar, con estos medios triángulos, y cuadrados en four patch, para hacer muchísimas opciones de trabajo, muchísimas. Entonces, volvamos al comienzo. ¿Cómo vamos a armar este bloque? Esto era lo que íbamos a coser, juntas hoy. Pero bueno, hagan de cuenta, que estamos cosiendo. Voy a correr esto para acá, para que no moleste. Nosotros para armar este proyecto, tenemos medios triángulos, que ya les dije, es simplemente, arman el cuadrado, marcan la diagonal, cosen a un pie de máquina para un lado, un pie de máquina para el otro. Yo acá lo tengo en chiquitito, si quieren. Esperen que les voy a, voy a agarrar la tijera, y se los voy a cortar. Una vez que cosieron, un margen de costura, a cada lado de esa diagonal, lo único que tienen que hacer es, cortar. Acuérdense siempre de sacarle las puntas, para que cuando ustedes planchan o abren, esas puntas no molesten, y planchar. Y ahí ya tienen los medios triángulos. Si van por la opción de hacer, de esta forma, tienen que hacer de estos cuadritos, estos cuadritos son de estos, liso, medio triángulo y cuadrado. Si van por la opción de hacerlos en grande, hacen el cálculo para el grande, y hacen lo mismo. Marcan la diagonal, marcan la diagonal, hacen una costura a cada lado, y simplemente después, cortan y planchan. Esto es por un lado. Y por el otro lado, vamos a juntar todo, para no tener tanto lío. Por el otro lado, lo que tenemos son 4 patch. ¿Qué son 4 patch? Son 4 piezas cosidas entre sí. La mayoría de ustedes, si ya están habituadas a trabajar con patch, los 4 patch tienen una forma rápida de coser, pero no todas a veces lo saben. Al principio, lo que uno pensaría es, corto los cuadraditos, corto los cuadraditos, y empiezo a unir. ¿Puedo unir en serie? Sí, puedo ir cosiendo de a dos, uniendo en serie. Pero la verdad es que estos 4 patch, lo mejor que pueden hacer es coser tiras. Entonces, en este caso, tenemos que coser tiras de 2 pulgadas y media, entonces ponen los 2 colores juntos, colocan frente con frente, dan el pie de máquina, la tira completa, en este caso tienen que coser, creo que son 22 pulgadas, para que salgan todos los cuadrados que necesitan. Una vez que tienen cosido, lo van a abrir y a planchar, y les van a quedar todas las tiras a lo largo. Lo único que tienen que hacer después, es ir cortando pedacitos. ¿Y cómo saben la medida? Tienen que tomar siempre la medida de la referencia de su faja. Si la faja es de 2,5 pulgadas, cuando yo tenga abierto y cosido, tengo que cortar fajas de 2,5 pulgadas, una abajo de la otra. Esta es una forma mucho más rápida de armar bloques, de coser bloques, y siempre les van a quedar bien, porque ustedes van a tener todo cosido a lo largo. Muchas veces cuando tenemos chiquitos, se nos van soltando las colitas, mismo cuando vamos cosiendo por la máquina, a veces se nos desvía. Entonces, si ustedes tienen a lo largo, es mucho más fácil. Tip que les dejo, siempre que hagan esto, de coser 4 patch, o lo que sea, pueden ser 9 patch, también lo que sea, siempre que vayan a coser esto con las tiras, siempre cosan, más o menos, no sé, si estamos hablando de centímetros, 5 centímetros de más, y si estamos hablando de pulgadas, una pulgada y media de más, en el largo total. ¿Por qué? Porque ustedes tienen siempre que emparejar. Muchas veces van cosiendo, y en una costura, cuando la vuelven a apoyar, ustedes van a apoyar la regla sobre la costura, y van a cortar, está torcido. Entonces, enderezan, y siguen cortando. Yo, en el PDF que les dejé, les puse, ven que es 21, y tienen que cortar 22 pulgadas, tiene casi media pulgada de más, o un poco más, déjenle una pulgada. Acá son 65, yo les digo 68. Siempre dejen un poco de más, es muy importante que dejen un poco de más. ¿Venimos bien hasta ahora? A ver que las leo. Me tomo un matecito. A ver si las puedo leer un poquito. Ay, está difícil leerlas, chicas, está difícil leerlas. ¿Venimos bien? ¿Vienen entendiendo bien? Buenas tardes, Sandra. Hola, María. Buenas tardes a Guatemala. Valencia. Chile. Uy, Ecuador. ¿Qué? Estamos por todos lados hoy, eh. Impresionante. Buenísimo. Bueno, entonces, una vez que tengan cortado, es súper sencillo de armar. Presten atención a la forma. Si ustedes van a armar de afor patch y medio triángulo, lo que tienen que ir haciendo es ir cosiendo por fajas. Van a coser esta faja, van a coser esta faja y van a coser esta faja. Se van a dar cuenta que simplemente es ir uniendo. Y una vez que tengan unido, yo ya lo tengo todo unido, lo único que tenemos que hacer es pasar a la parte del acolchado. Que vuelvo. Yo les voy a poner el dibujo acá. Vuelvo a lo mismo. Cada una lo puede acolchar de la forma que quiere. Acuérdense que la idea acá es que cada una pueda poner en práctica el tema de acolchar los bloques pequeños para después poder hacer el tema del ensamble entre uno y otro. Yo les dejé este video de cómo acolché este video en mi fanpage. Que les puse una cámara acelerada, pero se ve bastante bien. Pero si quieren podemos hacer un repaso. A ver. Nosotros tenemos nuestro bloque. ¿Se ve o no se ve? Me parece que hoy estamos más para estar mirando afuera que estar mirando adentro. ¿Y qué hice yo? Yo respeté como si fuera la escalera. Acuérdense que mañana vamos a tener nuestra aula por el canal de YouTube con Andrea para hacer toda la parte de aprender cómo acolchar, cómo trabajamos o qué significa cada uno de los bloques que hicimos. Entonces, yo lo que hice fue yo tengo mi escalera. Por esto se llama escalera. No sé si alguno se dio cuenta. Yo lo que hice fue hice un pie hacia adentro para dejarle un margen. Mantuve un pie de máquina hacia adentro. ¿Se ve bien o no? ¿Se ve bien? y toda esta parte de acá adentro lo que hice fue hacerle nuestro bendito nuestra bendita viborita. Todo, todo adentro. Obviamente fui cambiando de tamaño y ustedes hacen más chico y más grande. En la parte interna hice como si fuera un caracol. Miren. tienen dos opciones. Voy a hacer hasta la mitad. Voy a hacer hasta acá de un lado y del otro porque hay dos opciones. O van al centro y hacen el círculo hasta afuera y salen. Van al centro hacen el círculo y salen. Voy al centro hago el círculo y salgo. Eso depende si ustedes van hacia un lado o hacia el otro. O al revés. Vienen desde afuera hacen el círculo van al centro y salen. ¿Lo ven? Hago el círculo voy al centro y salgo. ¿Se ve el caracol? Ay, me parece que el vientito que me agarré hoy a la mañana me agarró como tos un poquito de tos. A ver si me voy a tomar un matecito. ¡Uy! ¡Frio, chicas! Vuelvo a repetir vengo hago el círculo y salgo. Entonces hice en la parte en las dos partes internas no sé si se llega a ver hice las viboritas hice en el centro hice los caracolitos y después acá me quedaba un cuadrado que es el 9patch que estábamos por el borde entonces adentro de esto hice lo mismo el Raybunkend que todo el mundo ya lo vio solo que no llegué a las puntas para que no se deforme mucho si lo miran a ver si por atrás se ve yo creo que acá atrás se ve perfecto no llegué a las puntas para que no se deforme tanto muchas veces si lo hacemos como muy grande creo que se ve bastante bien ahí si lo hacemos muy largo a veces se deforma un poco entonces lo mantuve como en el centro en los que me quedaban blancos volví a repetir el caracol y este detalle que les hice acá lo único que hice fue marqué del borde dos centímetros y dos centímetros o una pulgada pónganle y una pulgada hice yo lo hice con una regla que tengo de curvas pero ustedes pueden agarrar cualquier cosa que tengan circular y es simplemente ir camino camino y vuelvo y después voy al segundo entonces vuelvo al segundo no quiero poner la mano encima para que lo vean camino camino y vuelvo entonces queda yo creo que se ve bastante bien queda con un poquito de movimiento sin ser tan recto y me mantengo siempre por el borde entonces la verdad que el dibujo no es algo difícil es bastante fácil de resolver el tema del quilting y queda muy bonito acuérdense acá voy a hacer centro gordo salvo centro gordo salvo lo único que tienen que hacer es repetir así en los dos lados y en las dos puntas y así es como acolché mi bloque de a ver si desde atrás se ve un poquito mejor mi bloque tiene el raybone candy un poquito más pequeño con mis caracolitos mis caracolitos en el centro y tienen toda esa esa viborita sobre los dos lados yo ya tengo mi bloque listo y vuelvo a repetirles a todas voy a ponerme el teléfono adelante total ya el aula ya la parte práctica ya la tenemos a ver chan 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 así también las puedo leer porque la verdad es que no sé si las puedo leer ay por dios lo que es mi pelo hay demasiado viento acá demasiado viento pero miren les gusta mi bufanda miren mi bufanda no es súper no es súper me la regaló Teresina mi amiga mi compañerita de cuarto de San Pablo si alguna que viva si alguna quiere alguna vez pedir o viajar a a Brasil y tiene la posibilidad pueden entrar en el Instagram de Andresa Boal Andresa Boal y van a encontrar toda ropa mallas remeras pantalones mucha billú de Andresa Boal que hacen estas bufandas espectaculares bueno a ver chan 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 re original bueno entonces vuelvo a repetirles a todas me voy a poner más allá si de paso miran el mar porque la verdad que para mirarme a mí a ver si de paso se deleitan un poquito con el mar miren les arme saqué la la cosa para que puedan ver si esperen eh aguanten aguanten un poco más así ven un poquito el mar las dejo ahí con el mar y les cuento acuérdense de no recortar los bloques no refilen los bloques hasta que no empecemos a hacer la unión yo se los dije la semana pasada se los vuelvo a repetir no refilen los bloques acuérdense la semana que viene el martes que viene vamos a hacer un bloque que se llama orange peel que es de aplique que va a ser bastante rápida la clase porque es solamente aplicar y la clase que viene les voy a empezar a explicar cómo empezar con el tema del refilado o el recorte de los bloques para empezar a unir no recorten los bloques yo les traje a ver si los traje acá si se los traje acá y se los voy a mostrar porque quiero que vean algo que me pasó a mí como les puede pasar a todas y una de las se los traje para mostrarles cuál es el problema muchas veces de cuando empezamos a refilar o recortar los bloques llega un momento que tenemos un bloque más pequeño que otro y estamos en problemas esperen ahora sí ¿se acuerdan? no me van a ver a mí pero van a ver el mar ¿se acuerdan que yo les mostré cómo hacíamos el acolchado de esto? ¿cómo hacíamos nuestro acolchado de esto? ¿de este bloque? bueno ¿qué pasó? cuando yo terminé de hacer el acolchado de este bloque yo le puse mucho acolchado mucho está todo acolchado y me di cuenta que mi bloque de 31 centímetros y medio que tenía que medir pasó a tener 29 y medio ¿por qué? tanta cantidad de quilting hice yo en el bloque que el bloque se achicó un montón entonces claro cuando yo vaya a trabajar con este bloque a unir con otro con el de Flying Geese que ya tengo el problema lo voy a tener es que voy a tener un bloque muy pequeño con respecto al otro entonces ¿qué hice? hice otro bloque igual solo que esta vez lo que hice fue acolcharlo un poco menos yo también les dejé el video de este bloque con el segundo tipo de acolchados les saqué una foto y lo tienen grabado tienen que tener en cuenta eso cuando ustedes se vayan a poner acolchar algo tienen que calcular que si van a hacer un trabajo completo tienen que mantener más o menos la coherencia de cantidad no solamente del diseño sino de cantidad de quilting que van a hacer entre un bloque y el otro porque si ustedes acolchan dos bloques iguales pero uno tiene mucho más quilting que otro les va a pasar lo que me pasó a mi yo se los voy a poner uno al lado del otro para que vean la diferencia a mi se me achicó casi un centímetro yo creo que se va a ver casi perfecto casi un centímetro más miren acá está mi bloque de abajo y ahí está mi bloque de arriba este tiene menos quilting que este entonces este bloque se achicó un centímetro ¿tengo posibilidad de usarlo igual? si tengo posibilidad de usarlo igual ¿por qué? porque yo ya antes de empezar a hacer mi pie de cama yo ya el bloque de entrelace el bloque de unión que es el bloque de flying gis yo ya lo pensé con los bordes sin ningún proyecto nuestro bloque de flying gis no tiene dibujo alrededor es liso alrededor entonces yo tengo la opción que si si un bloque me quedó más pequeño el bloque de flying gis en vez de cortarlo de 30 de rectificarlo de 30 lo puedo rectificar de 29 porque nadie se va a dar cuenta porque mis gansos en el medio van a seguir estando del mismo tamaño pero tengan en cuenta eso si ustedes van a planificar el tema del quilting en algún lado mantengan siempre la misma coherencia de cantidad de quilting salvo que ustedes quieran por X motivo a ver vamos a poner una opción yo vengo haciendo un quilting todo alrededor de un proyecto y cuando llego al centro el centro me quedó todo flojo porque lo estiré mal porque no lo hice el anclaje porque mi anclaje estuvo mal no sé por X motivo como yo tengo mucha tela en el medio la opción que tienen para ese caso es hacer un quilting bien tupido porque el quilting bien tupido que hace chupa tela encoge la tela no es que encoge la tela hace que el bloque se achique entonces si ustedes lo hacen en el centro y venían con todo perfecto y flojo va a estar bárbaro ahora si ustedes hacen eso y el centro estaba bien lo que va a hacer es tender a tirar el quilting hacia el centro y va a quedar como arrugado en los bordes entonces tengan también en cuenta eso planifiquen el quilting de estas piezas con el más o menos tres o cuatro modelos de quilting para que no sean muy desparejos entre sí y pongan más o menos la misma cantidad de trabajo en todos los bloques no comentan el error que cometí yo que la verdad que me copé y empecé con las bolitas que a mi me encanta hacer bolitas se achicó un montón yo la puedo usar si la puedo usar porque ya les vuelvo a repetir cuando yo planifiqué el proyecto como muchas de ustedes no saben como son a veces las técnicas del quilting bloque a bloque ya la opción fue no poner vuelo alrededor para tener blanco o fondo para poder rectificar el tamaño pero van a ver que todo se puede unir pero no recorten los bloques no los recorten déjenlos así a ver en qué andan porque ya no las veo voy a subir el pdf después no está el pdf porque empecé el aula sin computadora no tengo computadora acá el pdf yo lo tengo subido a mi nube pero la verdad que no tuve a tiempo así que quédense tranquilas el pdf lo pueden usar pero chicas ya están habituadas dibújenlo y calculenlo antes de bajar el pdf no sean vagas usen la cabeza vamos que ustedes saben ya calcular ester las telas para patchwork en sí para hacer patchwork la verdad es que yo te puedo decir lo que es la teoría la teoría dice que para hacer patchwork se puede usar cualquier tela ¿por qué? en los comienzos cuando el patchwork se comenzó allá años luz lo que se hacía era usar retazos de tela de ropas o sea ponían cualquier tela unida con cualquier tela ahora la verdad es que si vos usas una tela sintética con una tela de algodón y una tela mezcla en cuanto le pongas la plancha se te va a hacer así para todos lados si usas telas de poliéster que pierden mucho hilo y lo coces a una tela de algodón la del hilo se te va a empezar a deshilachar y la de algodón te va a quedar bien así que lo que yo siempre recomiendo dentro de las posibilidades porque también es verdad que no todas tenemos acceso yo misma no tengo acceso a telas de algodón es para patchwork 100% algodón lo mejor lavadas antes de hacer el proyecto si llegan a sangrar si llegan a sangrar si llegan a perder tinta dejan en remojo con un vaso de vinagre blanco y una cucharada bien colmada de sal 24 horas para que se impregne la tela enjuagan planchan y recién ahí empiezan a hacer todo el proyecto de patchwork siempre las telas antes de hacer los proyectos tienen que estar lavadas porque no saben si pierden tinta si encogen cuando le colocan la plancha si se achica el tamaño así que todo el proceso previo antes de hacer el proyecto de patchwork se llama así tussor la tela que usé atrás la tela que yo usé atrás es tussor esta tela de atrás no es mi tela de adelante mi tela de adelante es tela para patchwork el tussor es 100% algodón el tema del tussor es que no vienen en mucha cantidad de colores es un lindo algodón el tussor que yo conseguí es muy bueno yo les digo compré este color natural y destiñó natural y destiñó pero bueno yo ya siempre hago eso yo compro tela balde con agua y meto adentro por lo menos 3-4 horas para ver si pierde color o no esta destiñó le hice el proceso del vinagre con la sal dejé secar al sol planché y lo usé ahora ya calculo que si llega a perder es muy poquitito lo que va a perder de tinta y no me va a arruinar el trabajo de arriba el tussor me parece que viene en distintos gramajes la verdad que no les quiero decir pero me parece que viene en distintos gramajes este es muy bueno porque es gruesito que más me cuentan a ver que más miren esto es un mate para hay tantas chicas de fuera del país esto es un mate a ver que las leo el lienzo ojo con el lienzo chicas porque el lienzo se achica un montón un montón una recomendación que me había dado una profe a mi con el lienzo es lávenlo en lavarropas con la máxima temperatura que tengan o lávenlo con agua bien 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 caliente una vez que lavaron con agua caliente la dejan secar y la planchan con la temperatura máxima que tengan la plancha entonces ya después de eso no se va a achicar más porque ya tiene todo el calor que ustedes fueron poniendo fue un tip que me dio una profe y la verdad que las veces que he usado el lienzo me ha resultado un montón que más si Lidia hay que lavar siempre 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 hay que lavar todo antes de empezar a trabajar voy para arriba voy para arriba piensen en una cosa hay una que está preguntando con la tela de fondo piensen en una cosa yo cuando empezamos el proyecto se los conté este pie de cama que estamos haciendo va a ser reversible ¿por qué? porque nosotros le vamos a poner un bies vamos a hacer unión de bloques y como yo en particular le voy a poner un bies azul del otro lado se va a ver el beige con mi bies azul yo cada uno cuando hagamos el montado lo va a poder hacer como quiera pero la opción que tiene este pie de cama es que lo pueden hacer reversible por lo cual yo lo hice todo de color beige pero ustedes podrían haber usado telas de colores la que todavía no lo empezó tiene la opción de buscar telas de colores que a ustedes les guste del lado de atrás y tienen de un lado el dibujo y del otro lado van a tener tela lisa con todo el quilting que ustedes hicieron si quieren de un solo color o de telas de colores queda buenísimo buenísimo queda que más ahí Susana está diciendo que deja el lienzo lo deja varios días para que se vaya como achicando lo que se tenga que achicar el lienzo la pura verdad es que el lienzo que se consigue acá en Buenos Aires es de algodón de fibra bien abierta de trama no de fibra perdón de trama bastante abierta últimamente no estoy consiguiendo al principio yo conseguía algo de lienzo bien tupido bien cerrado que era bastante grueso ahora no lo estoy consiguiendo la verdad es que tampoco estoy buscando mucho porque por ahora con las telas que tengo yo me arreglo pero el lienzo en el 95% de las veces son siempre de algodón por suerte por eso se achica si ustedes le ponen tanto calor porque el lienzo no tiene todo el tratamiento de las telas el lienzo es como si fuera la tela cruda antes del proceso de teñido y de todo cuando uno somete al lienzo al proceso de teñido de ponerle el color y todo pasa por calores y eso que ya encoge lo que tenga que encojar en Santiago de Chile tarde gris y frío chicas acá ahora salió el sol pero la verdad es que no está muy lindo que digamos está un poquito el solcito sí pero no está muy lindo que digamos pero bueno a ver estamos en invierno qué podemos pretender del invierno podemos pretender que haga calor calor tenemos durante todo el año todo el año no, todo el verano acá acá empieza noviembre yo estoy acá en el departamento en uno de los departamentos de mi papá empieza noviembre y acá el calorcito está buenísimo uno se prepara el matecito agarra el matecito yo agarro el matecito el termo hago tres pasos y medio y me cruzo la playa y acá hay calor este año hubo calor hasta mediados de abril hasta mediados de abril mis viejos estuvieron yendo y viniendo a la playa tranquilos así que ahora estamos en invierno chicas hay que aguantarse el frío pero igual les digo la verdad es que me gusta más así que con tanta gente porque esto es así de gente durante el verano autos por todos lados chicos corriendo gritando prefiero así es mucho más tranquilo mucho más lindo ahí están hablando sobre el tamaño de la célula chicas la idea es que tomen un tamaño de célula para hacer los bloques todos del mismo tamaño pero como les dije si ustedes tienen bloques que ya tienen hechos vamos a poner un ejemplo tengo un bloque de 24 pulgadas que ya los tengo hechos y yo ahora estoy haciendo bloques de 30 pulgadas yo el bloque el bloque de 24 pulgadas le puedo poner una yo le llamo varilla pero como un borde le pueden poner un borde alrededor para que ese de 24 pase a ser de 30 y ustedes lo pueden acoplar con los otros y si no lo que pueden hacer otra opción que yo a las chicas del curso que están haciendo el curso de quilting les di pueden tener bloques más pequeños y bloques más grandes y lo que se va haciendo es como si fuera un rompecabezas bloque pequeño se une a otro bloque pequeño se pone un borde y se lo une a bloques más grandes hay que tener un poco más de paciencia hay que ir armándolo hay que graficarlo hay que diseñarlo pero también pueden hacer pueden hacer a ver piensen en esto si ustedes tienen bloques de 30 y tienen bloques de 15 es sencillo dos bloques de 15 le van a hacer un bloque de 30 pueden poner un bloque de 30 con dos bloques de 15 otro bloque de 30 con dos bloques de 15 es algo tipo en castre como cuando jugamos al tetris pueden hacer tranquilamente un pie de cama y puede quedar buenísimo hasta pueden pensar en esto yo tengo un bloque de 30 y uno de 24 me va a faltar una faja re grande arriba bueno hago una faja lisa quilteada y cuando monte el bloque de 30 le monto el de 24 y la faja quilteada arriba y me va a quedar todo unísono porque nos van a quedar de la misma medida buscando los mismos colores y puede quedar hermoso hermoso piensen en la cantidad de opciones que tienen mirá les voy a hacer uy estoy re diseñadora hoy estoy re diseñadora hoy esperen esperen que los voy a bajar esperen a ver si podemos llegar a bajar a ver voy a sacar el mate de arriba de mis bloques porque si no voy a hacer líos yo ya me conozco a ver si yo tengo un bloque de 30 y a ese bloque lo ven desde ahí se ve a ese bloque de 30 le pongo dos bloques de 15 puede quedar buenísimo buenísimo puede quedar se ve bien se ve o no se ve si no las paso de nuevo para arriba si yo tengo un bloque de 30 y tengo un bloque de 24 puedo hacer una franja larga lisa quilteada quilteada con todo el trabajo de quilting y lo único que tengo que hacer es unir esta con esta y después unirla acá y puede quedar buenísima puede quedar genial tiene que usar mucho la cabeza chicas puedo tener uno de 30 dos de 15 y uno de 15 por 30 este de 15 por 30 puede ser liso con todo un trabajo de quilting yo tengo mi bloque acá supongamos que sea el bloque que tenemos ahora hecho de de los de la escalera de Jacob tengo dos bloques solamente de 4 patch de 15 agarro una tela lisa que mida 30 porque va a ser la unión de mis dos bloques por los 15 que me falta de altura obviamente cuando quilteen esto tiene que ser un quilting más grande porque siempre acuérdense que cuando van a quiltear tiene que ser más grande y yo después lo que voy a hacer es unir estos dos y estos dos se los voy a unir a este y cuando tenga estas dos células se las voy a unir a este imagínenselo este trabajo hecho bloque de 30 con bloque largo con dos bloques de 15 y al revés bloque de 30 con los dos bloques pequeños y bloque liso miren como recuperando bloques podemos hacer diferentes tipos y como lo vamos a ir haciendo bloque a bloque no vamos a tener problema si tenemos que tratar de buscar bloques que sean equitativos si no lo podemos completar todos con telas lisas imagínense que yo tengo un bloque acá tengo dos bloques de colores parecidos y uno liso puede quedar buenísimo puede quedar buenísimo es cuestión de imaginar chicas usen la cabeza no les digo que vayan a buscar 14 millones de bloques que tengan de 14 millones de colores porque tal vez no les combine entre todos pueden buscar algo que tenga un color no se tienen cinco bloques y de los cinco bloques son muy coloridos pero tienen un color en común bueno ese color en común lo van a llevar al 10 que vamos a hacer entonces con el 10 del color que tienen todos los bloques pueden unificar todos los trabajos y la parte de atrás lo mismo si quieren hacerlo de un solo color atrás les va a quedar un solo color y si no pueden ir haciendo en distintos colores los mismos colores que usan adelante lo pueden usar atrás y una vez que lo unen les va a quedar todo colorido y el pie de cama puede ser usado de un lado y del otro y la misma técnica la pueden usar para hacer colchas que más si el tema de la creatividad si a veces ayer estábamos hablando ayer me puse a hablar con Jorley una amiga que tengo de Venezuela que las que no tenemos acceso a muchísimas cosas ustedes están en Estados Unidos y quieren comprar una manta una guata para un colchado se van al supermercado y en el supermercado eligen de qué tamaño de manta quieren y la compran la agarran así y se la llevan las telas los botones allá en el supermercado les venden todo nosotros acá rascamos las piedras para sacar un pedacito de tela para poder trabajar entonces las que no tenemos acceso a todo todo al alcance de nuestras manos tenemos mucha más creatividad porque necesitamos hacer cosas y resolver problemas que cualquiera haría así y lo compra y nosotros no tenemos acceso entonces ayer justo hablaba de eso con Shirley que somos más creativas las que no tenemos acceso porque necesitamos resolver o queremos hacer las cosas entonces la creatividad se nos abre para poder hacer lo que queremos hacer qué más acá en misiones menos chicas ustedes la verdad es que acá en buenos aires lo que podemos conseguir más fácil es hilo y manta pero tela estamos como ustedes no tenemos tela no tenemos acceso tampoco a tela no se crean sí chicas cada una puede elegir el bloque que quiera ahí está preguntando Fer muchas veces los bloques tienen varias lecturas uno cuando empieza a estar un poco más práctica con el tema de los bloques empieza a darse cuenta de las diferentes lecturas que tiene el bloque normalmente siempre pónganle una grilla yo siempre digo tienen el bloque a la vista imagínense un papel cuadriculado encima y ese papel cuadriculado encima les va a dar el tamaño de la célula y con ese papel cuadriculado también pueden llegar a detectar como por ejemplo en este caso que dos cuadrados lisos y dos medios triángulos se pueden convertir en un solo parche de medio triángulo elijan siempre la forma más fácil para ustedes hay veces que no que el bloque se hace de una forma y lo tienen que hacer de esa forma pero ya después cuando se pongan más prácticas van a ver que los bloques tienen varias lecturas no es solamente como se los presenta hay gente por ejemplo yo sé que las las chicas americanas el bloque con la forma de break work yo les enseñé cuando hicimos el cálculo coso y acolcho yo lo hago de una forma porque a mí me lo enseñaron de una forma y las chicas americanas normalmente hacen un cuadradito con dos medios triángulos y otro triángulo es como lean el bloque cada uno le puede buscar la resolución que quieran la forma más sencilla que tengan para hacerlo si siempre prestenle atención a las reglas si es un medio triángulo es un medio triángulo no pueden inventar otra cosa ok pero muchas veces tienen otro tipo de lectura a veces por ejemplo a mí me presentan un dibujo y me dicen esto está trabajado sobre la diagonal perfecto la forma más sencilla es trabajando sobre la diagonal pero si yo quiero ese trabajo en diagonal también lo puedo hacer en forma cuadrada me va a complicar porque voy a tener que hacer más cálculos para hacer triángulos pero la puedo hacer igual Adriana no sé qué es está en Facebook no sé decime qué necesitas y te digo Fer vos que estás empezando ahora cuando te pongas más práctica con el tema de los bloques vas a ver que vas a empezar a ver bloques con otro sentido le vas a encontrar con otra forma de resolverlo te vas a ir dando cuenta cuando empieces a ver los bloques bueno este bloque es un bloque es un bloque religioso se llama Escarera de Jacob mañana Andrea nos va a contar la historia así que las invito a todas mañana a las 14 horas por mi fanpage generando bloques busquen la fanpage generando bloques tiene el loguito amarillo de mi marca mi perfil generando bloques yo igual siempre comparto por si alguna se pierde tiene mi cara en ese perfil está lleno y ya no admite más así que yo ahora me cree mi fanpage hace como dos años y transmito todo por ahí pónganle seguir y activen las notificaciones pero mañana a las 14 horas tenemos el encuentro con Andrea yo ya voy a estar desde mi taller así que va a ser más fácil no vamos a tener esta vista no vamos a tener esta vista pero bueno vamos a tener que hablar con Andrea así que lo importante mañana va a ser Andrea que nos cuente la historia de este bloque de la escalera de Jacob y de la estrella del norte que fue la que hicimos el martes pasado y el próximo martes 15 horas de nuevo acá por mi canal de Youtube vamos a hacer Orange Peel que es de aplique les voy a mostrar la forma tradicional como se hace el bloque con el aplique a mano y les voy a dar las opciones varias opciones porque no a todo el mundo le gusta hacer aplique a mano entonces voy a mostrarles como dos o tres opciones para que puedan hacer el bloque es un bloque súper sencillo simplemente son gajos orange gajos de naranja que se aplican y ese bloque también tiene su historia que nos va a encontrar Andrea en el otro aula que nos vamos a juntar ok bueno Peques mil gracias por estar ahí les dejo un beso enorme acuérdense si son es la primera vez que estás adentro de mi canal de Youtube acá sobre este rinconcito tienen el loguito de generando bloques coloquen ahí para poder seguir activen las notificaciones así no se quedan afuera de nada yo termine el aula dentro de un ratito me voy a sentar con paciencia para ver cómo les subo el pdf al aula si no chicas tenganme paciencia yo mañana se los voy a subir si lo puedo subir al canal de telegram generadoras ahí si porque es mucho más fácil para mi ahí se los voy a subir les voy a subir toda la descripción del video y nos vemos mañana en la fanpage para otra aula con Andrea yo termine el aula de Andrea y les subo bajo el video edito el video y lo subo acá al canal de Youtube para las que no tienen Facebook que tengan la historia y tengan continuidad del trabajo la semana pasada se la subí al ratito no tuve tiempo de editarla así que lo subí directo preferí subirlo directo y no perder mucho tiempo con el tema de la edición la idea es siempre tratar de sacarle todos los comentarios desde el principio los saludos y eso para que no sea muy largo pero se los voy a subir también acá al canal de Youtube así todas tienen la posibilidad de seguir la historia y seguir todo lo que habíamos planificado para este blog para este pie de cama nos quedan tres bloques a ver que controlo a ver que yo estoy equivocada nos quedan tres bloques o sea tres aulas en realidad me parece que van a quedar dos aulas nada más porque hay uno de los bloques que es nada es una nada es en dos minutos nos quedan tres bloques yo creo que ya van a ser dos clases más y en el medio vamos a hacer el tema de cómo unirlo así que puede ser que sean tres clases y después de este proyecto ya les cuento para todas las ansiosas que están ahí que siempre están desesperadas ya estoy planificando enseñarles a hacer la técnica de Barguelo en redondo que muchas cuando hago a veces preguntas y todo que quisieran aprender muchos pusieron Barguelo en redondo entonces vamos a hacer un mantel circular con la técnica de Barguelo con una regla de 10 grados ok quédense tranquilas las que no tengan reglas yo les voy a mostrar cómo hacer el patrón estoy tratando de conseguir a alguien que ya aparentemente ya conseguí a alguien que va a hacer las reglas acá en Argentina así que las que están en Argentina que quieran ya les puedo mandar el contacto para comprarlo y vamos a hacer después de todo este pie de cama ya les anticipo que vamos a hacer un Barguelo en redondo que también tiene muchas opciones pero vamos a ir por lo menos por lo más básico para que aquellas que quieran aprender lo puedan hacer es una técnica bastante simple porque es igual que el Barguelo solo que tiene la diferencia de que se corta con una regla especial en una posición especial así que ya se las dejo para mediados de julio ya tenemos proyectos yo ya tengo mi grilla preparada con proyectos de acá hasta mediados de agosto ya tengo planificado todas las cosas así que quédense tranquilas que aulas no van a pasar sí para navidad yo lo tengo pensado yo lo voy a hacer en navideño chicas ahí ya pusieron yo lo pienso hacer con colores navideños verdes, rojos y naturales así que el mío va a ser para poner en la mesa para poner arriba el árbol así que la que quiere le puedo hacer así Marielina yo lo voy a hacer navideño obviamente cada uno va a usar la tela que quiere ¿no? por supuesto pero bueno mi idea principal fue hacerlo redondo para la fiesta de navidad bueno peques besos para todas acuérdense todos mis canales todas mis redes a través de generando bloques instagram youtube y mi fanpage y mi perfil grupo de telegram generadoras y mi grupo cerrado de facebook que la verdad es que las estoy teniendo muy abandonadas pobre las chicas de ahí me parece que voy a abrir el grupo para que todas puedan acceder porque la verdad que me da pena quien comparte multiplica besos a todas las dejo dos minutitos mirando al mar adiós miren el frío que hace afuera que está todo empañado miren el frío que hace afuera miren pero miren está re lindo el sol esperen que las veo poniendo más arriba para que lo vean mejor ahí así lo pueden ver mejor no me digan que no es espectacular trabajar así es un lujo ¿eh? un lujo un lujo un lujo trabajar así bueno chiquis les dejo la brisa del mar el frío de acá nos vemos mañana con André a las 14 horas por la fanpage ya desde mi tallercito sin arena sin agua sin viento y sin frío besos a todas adiós fin a las 15 horas la brisa la brisa las 14 horas sin frío y sin frío la brisa la brisa Gracias.